Hace solo tres días, luego de tres años de enorme trabajo, se adjudicaron finalmente 36 paquetes de rutas que operarán los cinco corredores por donde viajará la mitad de los limeños todos los días, por donde viajan actualmente. En seis meses todos podremos ver funcionando el corredor Arequipa-Varcila-Sotana y antes de fin de año, los otros cuatro corredores entrarán en funcionamiento. Esta es una reforma en la que todos ganan.